y ya está con nosotros Alejandro Reyes y todos los deportes, ¿Cómo estás Alex? Muy bien, Beto, gusto en saludarte, buen inicio de semana para todos. Mira, de repente, hablar de cosas este, atractivas, no es tan fácil, ¿No? Ay, menos de la situación que ha vivido nuestro país, pero el deporte es una de estas áreas de la vida que permiten tener cosas positivas y creo que vale la pena hacerlo pensando en que muchos de los mexicanos hoy nos ayudan como país y como sociedad a tener justamente eso una mejor sociedad, son buenos ejemplos, son chavos a quienes los niños los ven como ídolos y trabajan y muchos de ellos deciden dedicarse a cualquiera de las disciplinas para querer ser como los atletas que hoy están triunfando y además pues se convierten en los mejores voceros que hoy puede tener este país a nivel mundial porque hubo una delegación de taekwondoines en Bulgaria y ganan el evento y entonces pues hablan muy bien del taekwondo de México. En Colombia estuvo el racquetbol y gana México y también sirve pues digamos de referencia un poquito aunque luego las noticias que prevalecen en todos los medios de comunicación lamentablemente no son básicamente las del deporte pero aquí sí queremos destacar lo importante que ha sido el fin de semana para nuestros deportistas y de ello nos platica Omar Oliver que ha estado al pendiente y nos hace un resumen de lo destacado de deportistas mexicanos que están muy cerca de un evento importante son los Juegos Panamericanos y en un año poco más de cuatrocientos sesenta días los Juegos Olímpicos en Tokio. Omar, ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días Alejandro, auditorio de Central FM, fin de semana de intensa actividad para los deportistas mexicanos en diversas latitudes. En Bulgaria la selección nacional de taekwondo obtuvo seis medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce para conseguir el primer lugar por equipos y sumar puntos en la clasificación mundial como parte del proceso selectivo para Tokio dos mil veinte destacando los títulos de María del Rosario Espinosa, Ashley Arana, Daniela Sousa, Carlos Navarro, César Rodríguez y Brian Salazar. Escuchamos a María del Rosario Espinosa. Contenta por por este resultado. Fui pues fui de menos a más y pues esto más que nada me da esa motivación para enfrentar lo que es el campeonato del mundo que pues ya estamos prácticamente un mes. Ahí el testimonio de la triple medallista olímpica quien junto con el resto de la selección nacional pule detalles para el campeonato mundial de taekwondo a desarrollarse del quince al diecinueve de mayo en Manchester Inglaterra. Por su parte en actividad del racket ball Paola Longoria conquistó el oro en singles y en dobles junto a Samantha Salas en el campeonato panamericano de la especialidad que se llevó a cabo en Barranquilla, Colombia. Certamen en el que también la dupla de Javier Mar y Rodrigo Montoya así como Álvaro Beltrán en individual se colgaron el bronce. Escuchamos a Paola Longoria. Yo creo que es un paso grande pues para llegar fuerte a juegos panamericanos de Perú y pues dar siempre también mi mayor esfuerzo. Ahí las palabras de la jugadora número uno del mundo en racket ball mientras que en Buenos Aires, Argentina, Juan Escobar, Alfonso Leyva y Ámbar Garnica obtuvieron bronces en el campeonato panamericano de luchas asociadas. Recordar Alejandro que estamos a noventa y cinco días de los Juegos Panamericanos de Lima dos mil diecinueve. Regreso con ustedes. Buen inicio de semana. Muchas gracias Omar. Hasta ahora cuatrocientos cincuenta y seis con también Isaac Palma, el marchista mexicano que ganó este fin de semana en la Copa Panamericana de Caminata en Lázaro Cárdenas allí en Michoacán y con esto cuatrocientos cincuenta y seis. Las buenas noticias siguieron en el tema del golf. María Fácil que le hemos dado seguimiento aquí desde. Qué bárbara, eh. Diez torneos como amateur, Pedro. Se dice fácil porque además está, no nada más juegan golfistas estadounidenses, todas las golfistas a nivel mundial van a concentrarse a las mejores universidades de Estados Unidos. Además tiene mucho carisma. A mí me ha gustado mucho la actitud que ha tenido porque siempre habla por México, siempre habla de que le gusta representar y en todos lados ha sido nota cuando presentamos aquí la entrevista con Jimmy Fado, por ejemplo, en la NBC, programas especiales de Golf Channel que tiene una penetración impresionante. Ahí ha estado María, ganó el fin de semana, le faltan dos torneos por jugar como amateur porque a mediados de mayo ya termina la carrera y oficialmente se convierte en profesional. Sí. Y Lorena Ochoa ganó doce torneos como universitaria. Podría ser que María igualara a Lorena. Esa marca. No, sería espectacular y el futuro que tiene María es extraordinario ya en las grandes ligas, ¿no? En la LPGA que tuvo un buen debut hace una semana en el Masters. Y la otra buena noticia Pedro es Gaby López. Gaby que también aquí le hemos dado seguimiento porque soy la bandera del gol femenil en México en activo. En noviembre platicamos con ella cuando ganó su primer torneo como profesional. Y ahora este 2019 lleva buenos resultados, lleva tres top ten y este fin de semana quedó en el quinto lugar ahí en Hawái. Y esto habla mucho de ella porque inició en la posición 39 el miércoles, fue de miércoles a sábado y el miércoles terminó en la posición 39 y empezó a remontar, a remontar. Platiqué con ella ayer vía WhatsApp, ahí estuve chateando con ella y esto fue parte de lo que nos dijo de el resultado y de lo que siente de haber progresado de una posición 39 a un top 5, el mejor resultado para ella de este 2019. Pasada en Hawái fue una semana pues muy buena, de muchos altibajos la verdad, pero al final pues muy retadora porque nos enfrentamos al viento, mucho viento en los últimos dos días y ahí es donde más calma hay que tener, más determinación, más está en el proceso y pues estoy contenta de que me he podido enfocar mucho en el proceso, mucho en el presente para poder enfrentar dos días de mucho viento. Bueno pues enhorabuena, si hay buenas noticias para México y el deporte y las deportistas y los deportistas de este país las están encabezando, así es que pues trataremos de estar muy cerca de ellos, muy al pendiente de todos porque además tan cerca de los Juegos Panamericanos hay muchísima actividad, muchísimos torneos de preparación, viene el campeonato mundial de taekwondo en Manchester, Inglaterra en el mes de mayo y muchos deportes, así es que pues nos dará enorme gusto seguir hablando dentro de esta complicada agenda que tiene nuestro país, hay una cara buena positiva que es el deporte. Cambiamos de tema, oiga qué flojera el tema de la América, ¿no? Pues pierde y a todo mundo hay que echarle la culpa. Este tema del piojo. ¿A quién se parece? Que al anterior le echó la culpa al anterior, ¿no? No. Es que ya lleva más de cinco meses. La culpa de el nieto. Bueno, pero oiga, ya no se puede, ¿no? Yo entiendo que sí hay momentos en los partidos donde el arbitraje puede ser un tema, pero cuando un equipo pierde como ayer el caso del América, ya el tema nada más salir a ver a quién le pega, si ahora fue sobre Arturo Bricio y todo, la verdad es que muy mal, Miguel Herrera en este sentido, el equipo tuvo más de doce llegadas a la portería del Toluca. Metes dos, ¿no? Entonces en porcentaje, mi teoría siempre ha sido, Pedro, Beto, amigos, que este, el árbitro es uno contra once de un equipo. Tus jugadores, pues en este caso nada más a la ofensiva, llegan once o doce veces al arco rival, metes dos, tu porcentaje de efectividad es muy bajo. El árbitro en tres jugadas o en dos jugadas polémicas se equivoca en una y se incrementa, pero pues nunca se podrá comparar la actividad tanto a la ofensiva como a la defensiva. Yo estoy seguro que si revisáramos a detalle el partido de ayer, América tendría más de veinticinco errores tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y le echas la culpa al árbitro por una jugada polémica, pues es muy fácil, ¿no? ¿Te acuerdas cuando decías este, los pretextos inventaron para calmar a los, ¿no? Entonces, bueno, pues eso parece. No se nos olvide lo que dijo también Miguel Herrera, que cuando gana, de repente la soberbia le 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 ensombrece la mente cuando ganaron la Copa MX, que dijo, pues ya no estamos cansando de jugar contra todos, vamos a hacer interés cuadras. Ese es un tema también que no ayuda. El tema realmente destacado es lo que está pasando con el León. Son doce partidos, juega muy bien, tiene lo mejor en esta liga. El único problema y el único arroz negrito en el equipo de León, pues es que no se gana en la fase regular. Tiene que entrar a la liguilla. Va a ser superlíder y las estadísticas dicen que un superlíder casi nunca es campeón. Entonces, a ver qué va a pasar con este equipo de Nacho Ambriz, que por cierto, qué bien está haciendo las cosas. Ahí está la mano de un técnico mexicano, ¿no? Que Santos se fue por un uruguayo, Xolo se va por un argentino, y bueno, pues aquí en México hay talento, solamente hay que darles tiempo, porque a Nacho Ambriz le han dado en ese tiempo, confianza y ganas de trabajar. Paco Arredondo, te saludo con lo mejor de la jornada número 15. Quedan dos de cara a la recta final del torneo mexicano. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Alex, muy buenos días, buen inicio de semana, te mando un abrazo a ti, a Pedro, a Betty y todos los amigos de Central FM Equilibrio. León sigue marcando época en la Liga MX, llegó a doce partidos, ganando de forma consecutiva tras superar al Atlas cinco goles a dos, y mantenerse como líder absoluto del clausura dos mil diecinueve. Tigres, pese a su sufrido empate a tres con Morelia, se ubica en la segunda posición, seguido de Rayados que venció Veracruz uno cero. En la cuarta posición está la máquina cementera de la Cruz Azul, que se impuso por dos goles a uno al conjunto de Pumas. Habla el técnico Pedro Caicinha. Miramos un equipo muy dinámico, con hambre, con pasión, con rigor, y con mucha libertad. Creo que nos faltó, por supuesto, contundencia. Tuví. Necaxa y Pachuca, que empataron a dos, son quinto y sexto, respectivamente. América, pese a su derrota tres a dos ante Toluca, se mantiene en el séptimo peldaño. Miguel Puebla es octavo, luego de vencer tres uno a Chivas, que llegó a ocho partidos sin triunfo. Además, llegó a cuatro torneos consecutivos sin estar en la liguilla. Habla el defensa, Jesús Molina. Y bueno, estaremos dispuestos a lo que la directiva nos diga, ¿no? Si nos tenemos que ir, nos tendremos que ir todos, porque la verdad hemos sido una vergüenza. Lobos Guap derrotó a Xolos dos por uno y Santos cerró la fecha quince, con triunfo de dos uno sobre Gallos de Querétaro. Alex, la información, excelente inicio de semana. Bueno, pues corregimos esa frase, Pedro, desde que se instauró el VAR, se acabaron algunos, ¿no? Y pues el piojo lo ha encontrado justificación a todas sus derrotas, al VAR, al árbitro central, a los asistentes, al ahora presidente de la comisión de árbitros, el último gol de de Toluca ayer evidencia una total falta de atención de sus jugadores, de lentitud, de falta de reacción, y pues ahí no puedes culpar al árbitro, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, Querétaro, desastroso, Veracruz, ni qué decir, Pumas, bien, lo único bueno que la verdad ha hecho Rodrigo Árez de Parga, que para eso lo llevó el rector, fue para sanear las finanzas del equipo. Más de doce años, las finanzas del club Pumas estuvieron en número rojo. Todo mundo nos acordamos del bicampeonato con Hugo Sánchez, pero desde ese momento, el equipo arrastraba números rojos, ya ha llegado, los resultados deportivos no se han dado, pero pues la gente lo quiere fuera al presidente del patronato de los Pumas de la universidad. En la liga de ascenso, Venados de Yucatán da la sorpresa y elimina a los cañeros del Zacatepec, y Dorados de Sinaloa con Diego Armando Maradona, y sus caídas en las conferencias y en las sillas, vuelve a ganar, y vuelve a estar en semifinales, dos por cero derrotas y marrones de Hermosillo, y con esto un tres por cero en el marcador global, así es que otra vez Sinaloa con el argentino en semifinales. Mañana podría el Barcelona, pero Beto amigos, coronarse séptima ocasión campeón en los últimos diez años, un dominio abrumador, necesitan ganarle al Alavés, y con esto aseguran el título, y ponerse a pensar ahora sí en recuperar la Champions, que ya tiene un buen rato que no la ganan. Fin de semana para los mexicanos, poco atractivo, lo más destacado, Carlos Vela, que anota dos goles con su equipo, Los Ángeles Fútbol Club, allá en la MLS, el líder de goleo, Cristiano Ronaldo, es un buen ejemplo este chavo, porque a muchos no les cae por la personalidad, pero es un gran ejemplo, la verdad para mí de deportista, donde se presenta, gana, y hace historia, y ayuda a su equipo, lo eliminaron de la Champions, pero hace que la Juventus gane por octava ocasión consecutiva, ningún equipo grande en la historia del fútbol moderno, había logrado esto, ¿no? Ocho títulos de manera, muchos dirán, pues qué aburrido, pues sí, a lo mejor si en México decimos Cruz Azul, América, Chivas, que no lo hacen, digo que el Cruz Azul ganara uno, ¿no? Pero... No, bueno, lleva en tres de las principales ligas, ha sido campeón. Sí, y ningún jugador lo ha logrado. Yo creo que ninguno lo... Por lo pronto, en breve, no se va a ver a un cuate así, ¿eh? No, no, sí, ha dominado. Imagínate, fue campeón en España. Con el... En Manchester United hace 12 años. En Inglaterra y ahora en la Juventus. Solamente le faltaría, ¿qué sería otra liga importante? Pues francesa, ya a partir de ahí empiezan Alemania, ¿no? Sí, pero no están a nivel de estos tres. No, son las top tres ligas a nivel. ¿Y nunca jugó con algún equipo portugués? Sí, en sus inicios, muy chavo. Muy, muy, muy chavo. Muy chavo y de ahí lo detectó el Manchester United y de ahí también desde muy chavo, los 20, quizá 18, si no me equivoco, 17, 18, brincó al fútbol inglés. Pero sí, obviamente, empezó su carrera en Portugal y este... Bueno, pero es un buen ejemplo, ¿eh? La verdad es que Cristiano es de estos buenos ejemplos porque más allá del tema deportivo personal, fuera de cancha, hace mucha labor. Pero de todo, aún el personal, pues, sabe lo que tiene, la verdad, o sea, tampoco va a estar ahí yéndose a tepetongo, como dicen actualmente, no sé, es un... No, pero la labor que hace, bro, de muchísimos niños es loable y bueno, pues, en la cancha es un fuera de serie y bueno, pues, también ya es campeón el Paris Saint-Germain con triplete de Kylian Bappé en la liga francesa, otro equipo que ha dominado, es el equipo que más le han agastado en la historia del fútbol reciente, en los últimos 10 años, el Paris Saint-Germain le ha alcanzado para ganar la liga francesa, nada más, pero la Champions. Nada, Pedro, y está muy interesante ya para terminar el básquetbol, los Celtics ya barrieron 4 por 0 a los Pacers de Indiana, los guerreros de Golden State van arriba 3 a 1 sobre los Clippers de Los Ángeles y Oklahoma también está perdiendo su serie 3 a 1. Bueno, eso. Y, bueno, ya no, ya, hasta le gusta que le... Ya, ya, ya sé, ya no me estoy esperando. Ya me estás esperando, ¿eh? El cue del borrego. Saludos, Pedro, buena semana para todos. Gracias, gracias, y este... Bueno, me encanta esto de las chavas en el golf, ¿eh? Se me hace... Sí, sí, es gran historia, ¿eh? Sí, son buenas historias. Y gran imagen para el país ahora que la necesitamos tanto, Pedro. Sí. Fíjate que luego a veces siento que cuando se integra un equipo bajo la discrecionalidad, digamos, por ejemplo, la selección nacional, ¿no? De el entrenador, de la federación, de quien sea qué, acabas a lo mejor con jugadores que podrían ser mucho mejores porque los hay en México. Sí. Pero pues simplemente no son los favoritos, ¿no? Pero cuando salen las individualidades como estas chavas golfistas, que pues la única selección es su trabajo y sus resultados, pues llegas a tener campeonas mundiales, ¿no? Sí, por supuesto. Segurito, y Gaby no tardará en volver a ganar un torneo, y María Fazi, y vienen, y hay muchas jovencitas que están tomando el golf como una forma de vida, de dedicarse de lleno, y estoy seguro que este deporte nos seguirá dando muchas satisfacciones, Pedro. Siento que sí. Bueno, gracias, querido. Buenos días. Vamos a hacer una breve pausa. Buenos días. Hacemos una breve pausa. Hoy es lunes. Es un día, es un día de... es... mañana será martes. Gracias.